Corre tu número de mi teléfono Para no volverte a hablar Después lo volví a grabar No me pude aguantar Ya van tres veces que hago lo mismo Lo borro y lo vuelvo a grabar Esta noche de memoria Nunca lo voy a olvidar No podía estar así Sin saber nada de ti Ya no quiero estar sin ti Quiero verte sonreír Quiero estar juntito a ti Y soñar juntos los dos Es que quiero que tú sepas Que eres dueña de mi amor Ya van tres veces que hago lo mismo Lo borro y lo vuelvo a grabar Lo borro y lo vuelvo a grabar Yo hasta lo sé de memoria Nunca lo voy a olvidar No podía estar así Sin saber nada de ti Ya no quiero estar sin ti Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Quiero estar juntito a ti Y soñar juntos los dos Es que quiero que tú sepas Que eres dueña de mi amor Oh, 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 oh oh, oh, oh Oh Oh, oh Gracias por ver el video.